¿Vigilante? Vigilante mío de la pibuleta El marica nació vigilando El marica nació vigilando En el 1963 Ah, no, con razón Bien, ya vigiló ¿A dónde vamos? Vámonos acá, ahí es el de Martó No, hay que ver que usted es vigilante Vigila Vigila bien, ¿no? Vigila bien, ¿no? Bueno, ¿no me mataron? El vigilante No, aquí nos cayó Vigilante de adelante 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 Ahora lo va a coger de tema Ahora lo va a coger de tema con eso Marica Ya me mataron Messi es un sniper Messi, ¿ves? No, aquí nos estábamos en el sniper No, 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 no Acá está la mirada por ocho Ay, bueno, no Vigilante Vigilante, 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 vigilante Vigilante, vigilante No, no Tiene culpa Vigilante de... Si no que eso, tiene mucho recoil y hay que aprender a controlarlo A mi, a mi me sirve porque lleva ese controlador, pero... Seguimos mal veces la M4 Pero yo vengo de... La carreta Yo vengo de rainbows y así que... El recoil para mi no es nada Peón Otras veces caigo, parce, y me encuentro rift, es que a mi, a mi Delirante, no tenemos que estar vigilado Si hay alguien allá ¿Ya vigiló bien, pana? Hola, ¿Jupiter? ¿Qué? Son tres, marica, conmigo, vengan ¿Para dónde? Ya, ya lo vi ¿El primero? Ay, me quedan cuatro minutos para hacer Ay ¿Dónde está el enemigo, marica? Atrás tuyo ¿Por aquí? ¿Queda uno? ¿Queda uno? ¿Queda uno? ¿Queda uno? ¿Queda uno? Hay cuatro, hay otro AKB ¿Anda otro por ahí? No, ni A no viene en el aire, no, no ¡No! No, ni A no viene en el aire, no No, ni A no viene en el aire, no No, ni A no No, ni A no Veo uno, voy a perseguir A ver Miren, está por acá conmigo Acá hay una Jupiter, güer Estoy corriendo ¿Y esa hay rota tengo, pana? y el tito poniendo barriga ay me lo robó un macaco no lo hace mangon que se hizo yo lo ve ya va corriendo y me punto acá montó en carro no lo es de pronto me lo marcas pero es que te vas a escapar de tener muchas duches voy a perseguir en este de puta ducho es que te vas a escapar esto es muy increíble por aquí te van por un fuente si yo no quería matar a puño y me lo robó estos dueños no se quieren matar a puño que estas perro que estas perro que esto que esta perro que esta perro que esto que esta perro si ¿Qué? 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 Me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta Me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta Porque le tiraron algo a uno, me va a quedar quieto Y ya, lo van a matar Ah, si, no, claro Ah, si, no, claro Ya, no, claro, claro Ahí está Te voy De repente, de repente, de repente Maldita, duro Bueno, estos están por allá muy lejos, parche Vamos, vigilantes, vamos, vigilantes Cuédate, cuédate Gente Es a mí lejos Toma, aquí nomás Ah, aquí nomás, eh, por mí en el mapa ¡Ay! Me vuelvo a la próxima partida, me quedan 55 segundos. Te de respeto, perro. Alucrima y para ti. Se me usa el sniper. Este es el sniper. Este es el sniper. ¿Vas a la plantilla? ¿Vas a la plantilla? ¡Vamos a la plantilla! ¡Vamos! 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 Conmigo, perro. ¡Vamos! ¡Refauners disabled! Yo voy a una discoteca esa y me ponen salsa y ahí soy yo porque a mi me gusta mucho. Toda la vida me han gustado la salsa, toda la vida. Lo más era tan higüepo, tal vez nos pegamos acá. No, ahora Karen lo mateo a los cuartos. Me rodean aquí. Me rodean aquí. Me rodean aquí. Me rodean. Me rodea en el hilo. No sé si no. Me rodean. Te llevo esa esposa. A ver, voy a сумas de esta. Me matan, nadie viene conmigo en serio Y le estoy señalando Marica, le estoy señalando hace rato Le estoy señalando Marica, ustedes siempre te van solo Ese es el problema Estoy aquí cerquita y está lejísimo Siempre te van solo, marica Y me atraparon entre cuatro ¿Cuatro? Sí, marica Anda y verás Los que hay allá ¿Vos están en tres zonas? Ah, sí, yo te voy a atrapar Sí, ahí, marica Cuatro vienes ahí Dos que bajaron de un vehículo Y otros dos que estaban por ahí Ojo te digo, no te vayas solo Siempre te van solo, mira Yo te van disparando, a ver ¿Sí ves? Pero, ¿cómo me bajaron? No, te bajó normal, marica Si ahí está, ahí está campeando Ojo te digo, no te vayas solo Es lo primero que haces, te va solo, marica Y te van lejos No, no me fui solo, marica ¿Vos te quedaste de atrás, güey? No, huevón Si me quedé matando a uno Y te dije, esperame Y cuando menos me fui a dar cuenta Estás por allá, lejos Y te digo, ¿dónde estás? Estoy aquí cerquita Estás palo y lejos ¿Viste que está muy lejos, marica? Yo estaba con este marico Marica Yo estaba en Riviera Par Y ustedes estaban casi en Carnival ¿Cómo vas a decir que es cerquita? Y mira que ahí nos interceptaron Yo yendo para donde me interceptaron Si te vas a ir, decime Si te vas a ir, decime, marica Vení conmigo Vení conmigo Pero no te vayas así Yo no tenía ni arma ni nada, marica ¿Usted fuiste? Yo te dije, ¿dónde estás? Y me decía, estoy aquí cerquita Y cuando te vayas, por allá, lejos ¿Qué pasa si te vayas, marica? No, no, porque estoy quieto ahí Come on, no, carajo Un mac... Un macaco Es que me quitó las armas mía, ese perro No, no, no la me quito las armas mía, ese perro ¿De qué pasa si querés que querés que querés el pro player? Supply ship en route